Cántame siempre, siempre. Pero para mí solito, yo voy a cantar contigo. Siempre, siempre. No te fijes cómo vengo, lo bueno es que ya llegué. Aunque vengo malherido por los tragos que me eché. Pasaba por la cantina cuando uno empezó a cantar. Y cantaba tan bonito que como no había entrado. Siempre, siempre. Siempre que me borran tu palabra que algo me pasa. Voy derechito a verte y me equivoco de casa. Siempre que me borran tu no cuenta que me suceda. Me caigo, me levanto, alguna priesa te entregar. ¡Ahí! Las canciones del borracho quizá los hagan reír. Pero al fondo son las suenas del hombre y de su sufrir. Pero mueran las tristezas, mejor vamos a tomar. Y verán que sí se puede si es que acabo de llegar. Siempre, siempre. Siempre. Siempre que me borracho palabra que algo me pasa. Voy derechito a verte y me equivoco de casa. Siempre que me borracho no falta que me suceda. Me caigo, me levanto, alguna priesa me enreda. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Párense! ¡Arránjese! ¡Aunca que se ladriga!